Quiero hacer una entrevista de rigor respecto a la aparición de unas cartillas de bingo que aparentemente promocionan su candidatura. ¿Usted conoce el origen de estas cartillas, señora Bartra? No, Andrés, absolutamente. Nosotros jamás hemos impreso cartilla alguna que promocione mi candidatura. Sí puedo sospechar que están empezando a construir evidencia buscando perjudicarse. ¿Ustedes han hecho alguna vez bingos, señora Bartra? No. Dígame, señora Bartra, ¿me escucha? Sí, le dije que no. ¿No han realizado bingos? ¿Han entregado premios alguna vez ustedes? Andrés, no lo entiendo bien. Estoy en una zona con una dificultad de recepción bastante grande. Estoy en Chile en este momento. Ahora... Le rogaría, por favor, le rogaría, por favor, que pueda conversar con usted en el momento en el que yo pueda visualizar lo que usted tiene. Le recuerdo que anoche ha hecho un informe en el cual ha acusado de que nosotros hemos pagado. Cualquiera puede imprimir lo que quiera, pero eso puede forzar de esta forma, forzar figuras, forzar evidencias. Gracias. Gracias.